Bueno, regresamos a platicar con el senador Gustavo Enrique Madero, presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta. Señor senador, de acuerdo a una encuesta de María de las Heras, todo parece indicar que el resultado de la elección en el 2009, pues no será muy diferente a la de 2003. Baja participación, ventaja del PRI, sin llegar a la mayoría absoluta y un PRD sobre 20%, dejando al Partido Acción Nacional en segundo lugar. Dice usted, ¿hay posibilidades de que esto mejore para el blanquiazul, quedándose ustedes con más de 250 curules? Bueno, pues el día de ayer salió la publicación de la encuesta de reforma, Oscar Marius, nada más para decir que ahí nos pone tres puntos arriba del PRI. Precisamente, pues son informaciones donde se da una visión en donde el PAN está arriba en las preferencias electorales y pues es una encuesta que no elabora el PAN, sino que elabora un medio informativo independiente como es el reforma. Lo cierto es que, pues mucho va a depender de lo que haga cada instituto político de aquí a junio, julio del año entrante, ¿no? Sí, es correcto. Esto va a ir cambiando. Muchas de las decisiones se van a tomar ya más cercanas cuando se conozcan incluso los candidatos, que es una de las determinantes más importantes a la hora de emitir el voto. Ahora, yo sí quiero reconocer que está el presidente Calderón dando una lucha muy fuerte en el tema del combate al narcotráfico, de la inseguridad, y que esto está provocando un ambiente de zozobra, que esperemos no sea capitalizado de manera, pues, inadecuada para el tema electoral. El próximo 15 de diciembre, Acción Nacional va a dar a conocer la lista de sus candidatos a seis gobernaturas? No, todavía no tenemos, solamente el proceso de San Luis, el que tiene una fecha para definirlo, que fue ayer en San Luis Potosí, y los demás serán en los primeros meses del año que entra. Ah, bueno, entonces qué bueno, porque algunos medios me mencionan eso el día de hoy. Y en cuanto a alianzas, ¿cuál sería su opinión, señor senador? El PAN tendrá que definir eso, sí, en esta semana, si construí alguna alianza o no, pero te puedo decir que la principal posición es ir solos para poder demostrar cuáles son los planteamientos del PAN de manera directa y sin una construcción de una alianza nacional. ¿Descartan aliarse con el partido Nueva Alianza? Bueno, pues, te digo, esto no me corresponde a mí ni definirlo ni anunciarlo, pero es una posición que se está debatiendo en este momento. Hay quienes les agrada la palabra co-gobierno, otros lo aceptan, otros no, etc. ¿El Partido Acción Nacional o el presidente de la República co-gobierna con algún otro instituto político, a veces con el PRI, a veces con el PRD? No, nosotros tenemos en México un sistema presidencialista donde se deposita en una sola persona el jefe de las instituciones, el jefe del gobierno y el jefe del Estado, que es el presidente de la República. No hay un co-gobierno. Co-gobierno es cuando se dan los regímenes parlamentarios donde se tienen que construir alianzas para sacar adelante mayorías en el Congreso, pero porque son precisamente parlamentarios y el gobierno, el gobierno federal, sale, emana del parlamento. Es el primer ministro o la mayoría que determine el parlamento los que gobiernan. En México no se puede aplicar el concepto de co-gobierno. Es un presidencialismo. En el Congreso sí tenemos un Congreso dividido donde no tenemos la mayoría de ninguno de los partidos. El PAN es la primera minoría con el 40% de los votos. Bueno, y si me permite, le quito tres minutos más para ir sobre el tema de la pena de muerte. Usted dice, entre otras cosas, que no se puede establecer por los tratados internacionales que México ha firmado contra la misma. Bueno, sin embargo, un pacto de esa naturaleza pues no puede estar por encima de nuestra Constitución, pero también aduce usted razones jurídicas, sociales y morales, señor licenciado. Sí, mira, yo quisiera empezar por las de fondo, las de ética. Nosotros creemos precisamente que para reformar el problema de la inseguridad en México hay que identificar bien el diagnóstico y el tema está en la impunidad. 95 del porciento de los delitos, Oscar Mario, quedan impunes. 95 de cada 100 delincuentes andan en las calles. Aquí se está tratando de poner el énfasis en los cinco que sí logran ser procesados. Y eso es desviar la atención y además es ir en contra de conceptos fundamentales como el derecho a la vida, que es el primer derecho que se defiende en todos los órganos de los derechos humanos y también en nuestra Constitución. Pero también desde el punto de vista de la operación, creo que está utilizándose esto más como un argumento político, insisto, para distraer por un poco, por un lado, perdón la atención, pero por otro lado, esto puede ser muy desenmascarado con la falta de congruencia de quienes lo proponen, Oscar Mario, porque son la gente que no quiere ir a fondo en la solución del problema y te manda estas bolas de humo para distraer la atención, identificarse con la ciudadanía, porque la ciudadanía con todo el agravio lo está pidiendo, está pidiendo estas medidas radicales, pero creo que es irresponsable tratar de alimentar estos odios, estos rencores, tratando de generar violencia con más violencia, cuando lo que necesitamos es construir un Estado de derecho donde la impunidad quede superada. Ahí es donde está el tema, ahí tenemos que trabajar, es mucho más difícil y complejo explicarlo y hacerlo que andar proponiendo estas medidas grandinolocuentes que en realidad no van a solucionar el problema y que solamente quieren sacar las ocho columnas por un par de días. Bueno, pero aunque no se trata de una medida, dicen los expertos, que resuelve el problema de seguridad, tampoco que inhiba o provenga el dilito, pues no debe ser tomado en estos momentos por las condiciones tan difíciles que se viven en el país en materia de inseguridad, como un justo castigo social para cierta clase de delincuentes y por cierta clase de delitos en contra de la ciudadanía, señor senador. Mira, yo lo que quisiera es congruencia, el presidente propuso la cadena perpetua para estos delitos y el PRI fue lo primero que dijo, no es endureciendo las penas como se resuelven. Fue la primera respuesta, así de inmediato, todavía la presentaba el presidente y ya la estaban descalificando. Entonces, si existe precisamente esta disposición, vamos a aprobar la cadena perpetua y con eso garantizar que no van a salir a la calle y a seguir relinquiendo. Con eso se cumple el mismo propósito, pero sin quitarle la vida a otro ser humano. Esto no lo aprobó precisamente los que hoy están proponiendo la pena de muerte. La cadena perpetua efectiva, la que no sean objetos de preliberación por algunas conductas o algunos beneficios de ley, que no tengan ningún beneficio de reducción de penas a todos estos delitos y cumplimos precisamente con ese mismo propósito. Yo sí te quiero decir, en países como Estados Unidos, que existe la pena de muerte, es el país donde existe el mayor número de delitos, el mayor número de cárceles, el mayor número de presos. Entonces, tenemos que ver cuáles son los países a los que queremos imitar. Yo te pudiera decir que países como los nórdicos, donde existe una cultura y un Estado de Derecho, ahí precisamente no existe la pena de muerte y es donde se da el menor número de homicidios y de crímenes. Claro que ahí también queremos construir. El nivel de educación y de cero corrupción pues casi es lo que también determina este panorama, ¿no? Por eso, ahí es donde tenemos que poner el énfasis, hay que eliminar la corrupción, hay que elevar la cultura y la participación de la gente con la denuncia. Y en México, si la quisieras aprobar mañana, la pena de muerte sería un problema más grave que reducir el problema. Lo estarías haciendo más grande, porque tienes un sistema ineficiente y corrupto, como le acabas de decir, y entonces muchos inocentes serían los chivos expiatorios que pagarían estas condenas. Señor senador, lo quiero despedir siempre bien, le aprecio siempre su tiempo y ojalá que estos temas torales, pero viendo otra vez el reloj, temas torales para la sociedad no se desvirtúen por intereses políticos, ¿no? Ojalá, ¿no? Totalmente de acuerdo, mira, nosotros estamos abiertos a discutirlo, pero sí defendiendo muy bien los principios en los cuales estamos nosotros sustentando nuestra plataforma. Don Gustavo Enrique Madero, le aprecio siempre su tiempo y un saludo muy cordial. Gracias, Oscar Mario. Gracias, buen día.